hola bienvenidos a calle nación de nuevo y ahora miramos ustedes solo andan en el rancho andrea rocío barra salada en el andrea rocío se llamaba de costa sur saluditos a nuestro amigo ronald reyes a nuestro amigo también ronald renta car y a nuestro amigo de allá de holocaultas de las mejores pizzas que he probado víctor panique y víctor y panique y cuéntenos y ahora cuál es el cuál es la temática es para ahora siempre vamos a damos siempre niños contra niños pero como nuestro amigo nada se nos ha enfermado y tuvimos que usar al camarógrafo de repuesto entonces vamos a tener a nuestra bella y hermosa representante y el conjunto con ella su equipo especial nuestro amigo que barbaridad perdido ando alberto y nuestras queridas niñas va alberto usted va con ella ve usted va con ella venga para acá y mira los lentes ya tranquilo es que solo nosotras dos nosotros vamos a escoger si vos vas a escoger no le estoy viendo va ahorita explique porque mire que alberto no entiende no entiende niñas nuestra hermosa fátima ok y modelando su camisa a cuadros a ruedas era verdad a ruedas y nuestra querida amiga yo sería modelando mire la cara que ella anda bien extraña ve mi camisa va a ser así el representante de las niñas quien de ustedes dos va a ser entonces usted lo ha dicho alberto porque alberto va a ser el representante de los niños vos vas a escoger cualquiera de todos estos platos y ella va a ser el reto si no lo hace es punto perdido y perdido y tiene un límite de tiempo de 30 segundos para hacerlo así 30 segundos un minuto un minuto va un minuto hay uno que hay que caminar bastante jajaja saber a quien le va a tocar eso entonces el que haga más puntos es el que gana si la fátima por eso estaba echando mira la fátima estaba viendo los platos pero no sabe donde está ¿seguro? porque ella la movió Roxanne yo lo moví después cada plato tiene su penitencia escrita entonces Jocelyn le voy a decir que plato soplar ¿a quién? a... a él a él a él alberto y Tato le va a decir a Fátima cual soplar y dice que ella escogió que iba a ser de las niñas por eso es que usted está representando a los niños pero no le va a decir que plato van a ser las niñas y ella a los niños ya va y que comience piedra, papel y tijera para ver quién va a comenzar va este piedra, papel y tijera atrás niño no voy a sacar papel otra vez oíste jajaja piedra, papel y tijera ya piedra agregando a tijera ajá vamos, dos, tres piedra, papel y tijera ya tijera oh chica ganó la niña la Fátima sí vaya, entonces vaya, usted le va a decir que plato va a soplar ellos perdieron, ellos van a soplar ajá, vos vas a coger para ver ajá, es cierto, es cierto vaya, ¿cuál detrás? perdónenme ¿cuál? ¿cuál? vaya no, pero que lo agarre y que lo haga así porque no va a soplar a los otros eso estaba pensando ese yo lo voy a tomar vaya, tres, dos, uno ya estuvo, debo vaya, ahí está cazar una hormiga vaya, vamos a poner una hormiga viva vaya, ahorita comienzan los 60 segundos una hormiga una hormiga dos hormigas va, espera esta para los niños para los niños para los niños este va a ser el tablero va, vaya anotando ahí porque no va a ser de que después comí harina el verde es lo mejor, gordo y está algo bueno es que es de arroz, después vamos a hacer tu puta la vamos a dar saludito a usted que está comiendo mango ya ya vaya, la primera fue para los niños no, no está buena no, no, no te vas a dar diarrea, ¿verdad? está cruda, amor ya ya vaya vaya espere, 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 espere espere, tranquilo vamos a... mirá aléjese porque hasta usted levanta la boca no, pre no, pre si no, se lo aleja dale, dale 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 le falta le falta bajar un mango verde comienza, comienza 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tiene que ser verde tiene que ser verde, Fátima ese es maduro verde tranquilícese no es maduro no es maduro faltan 40 segundos tranquila no le puedo ayudar no, porque no le hay que coger ajá tranquila no estaba verde no estaba maduro faltan 30 segundos usted relájese ay ya se me había olvidado de esto hasta que me paré en la piedra me dolió ajá cuidado, cuidado faltan 15 segundos maduro ahora si apio uno verde creo yo maduro están no, están maduro tráiganlo aquí si cuenta pase con cuidado ahí pase con cuidado tiene 15 segundos 10 10 9 8 7 6 5 4 está maduro pero está verde no pasa, pasa no, preste pasa, pasa que digan los muchachos qué jurado dicen los competentes ganaron las niñas otro punto y mire cómo se siente estar bañada de harina me siento bañada de harina vaya quién coge quién como yo empecé caje tirarse al río vaya jajajajajajajajaja jajajajajaja Cuidado con los alambres, cuidado con los alambres. Barbaridad. Prueba superada, ¿verdad, Alberto? Sí, punto para mí. Punto para los chavos. ¡Punto para los chavos! Prueba superada, Roxanne. Prueba superada. Llévame. Cuatro niños. ¿Cuántos llevan? Cuatro. Ahorita, el otro punto es para los niños. Vamos. Vamos pareja. Vamos pareja. Vamos a las niñas. No, al encuentro. Ya no para los urnes. Va. En el encuentro. Ahí está, me siento como hacía el encuentro. Ah, sí, yo ya sé dónde. Vamos al quinto, va. Sí, ahora. Los niños llevan dos. La niña es una. Las niñas una. Vamos al cuarto. Ahorita vamos al cuarto, vaya. Vaya, este, tatito. Elíjamele ahí el plato a la nena. Listo. Va. Ese gordo sabe a algo que... No, no, no. No, no. Siga. Todo. Dale, dale. Ahí ponele la mesa. ¿Qué dice? Comerse un limón entero. De ríe y mole. Ahí está suyo. Madre mía. Y por la boca, pelado. Y costando un minuto. Pero así me va a doler la boca. No, nada. No, no, pelado. Nada. ¿Dónde está el... 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 No, así, o sea, no. No, no, tiene que estar pelado. No, está bien. ¿Dónde está el asesino? No, sí, préstenmele el... El cuchillo. El cuchillo a la muchacha. Allá creo que lo tiraste, el machete. No, la Fátima, a ver que lo hizo. Ah, no, la Fran lo arrope ya pelando. Sí, pero... Pero cuando lo necesitamos, nadie lo tiene. Nadie lo tiene, mira. Nadie lo tiene, va. No, pero es que ya lo tenían. Ya lo tenían. Ajá, sí, ya lo tenían. Así que tranquilo. Usted, ¿verdad? Hay bien de limón para la Fátima. Ey, cuidado, cuidado. No tiene filo. Sí, pero para eso sí tiene filo usted. ¿Usted qué dijo? A la mitad y sacas el jugo y ya estuvo. Sí, el jugo puede ser. Va, miren, así se pelea un limón. Vaya, Jocsan. Y entonces... Ya va a correr el tiempo. No, no me quería denar de esa harina. No, el tiempo no corre ahorita, va. No, hasta que comience, comérselo. Sin aturrar la cara. Sin aturrar la cara. Puchica, pero deja algo de limón usted. Sin aturrar la cara. Purecita. No estaba en mis plantas. Ajá, está. Coma, limón. Sin aturrar la cara. Mientras alguien come mango. Este hijo no tiene jugo, Jocsan, por eso. Mientras alguien... Está agarratándole al manguito. Y aquí está. Pues ya aturró la cara. Me cayó jugo. Nada, aturró la cara, el hijo. Le cayó jugo, sí, le cayó jugo. Hasta ahorita no. Hasta ahorita va prueba superada, ¿ves? Ya es todo. Yo no me la he podido comer, Mario. Yo sí. Va. Vaya. Prueba superada, Jocsan. Mira, Jocsan. Prueba superada, Jocsan. Ok, fuera, limón baja. Jocsan. Prueba superada, sí. Entonces. Vamos, entonces. Si quieren saber más acerca de cuáles son las próximas penitencias que quedan. Ya escogió la Jocelyn. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis penitencias más. Siete, porque la Jocelyn escondió una. No se acuerden, denle aquí al botoncito. Aquí, en este lado. No, de este lado la quiere. Sí. Ojalá no vaya a aparecer de este lado. Ahí va a aparecer. Aquí, de este lado, denle clic en este lado para continuar a ver qué próximas penitencias hay. Vieran que hay unas bien difíciles. Donde van prendas incluidas. ¿Qué? Hay una por ahí que necesitamos ocupar una prenda. Ok. Nos vemos, nos vemos más adelante. Así que nos vemos en el próximo video. Ey, yo ya no ando. No, 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 no ando. Gracias.